Unas ecuaciones del subespacio vectorial de R3 generado por los vectores 2, 3, 0 y menos 2, menos 3, 0 son... Y te da cuatro opciones. 3x menos 2y más z igual a 0, z igual a 0. 3x menos 2y igual a 0 y z igual a 0. Y te pone aquí, generan R3. ¿Qué dice? Vamos a ver. Ecuaciones de este subespacio vectorial. Tienen que ser el sistema de ecuaciones que haga que se cumplan estos dos vectores. Es decir, si yo cojo 2x... No, me tiene que dar... Lo que no puede haber z, ¿no? Porque z es 0. Pero también te dice allí z es igual a 0. Está entre la segunda de la primera columna y la primera de la columna. O sea, me tienen... A ver. Z igual a 0, vale. Esta, si te fijas, también cumple estos dos vectores. Pero es que no van por separado. Todos los vectores. ¿Cuáles son todos los vectores que cumplen estos? Vamos a ver. A por 2 más B por 3 más 0 más C por 0 igual a 0. Y A por menos 2 más B por menos 3. Más C por 0 igual a 0. ¿Qué conjunto de vectores cumplen esos? Sí, ese es 1. ¿Cómo? Que ese es 1. Pero es que hay infinitos. No, yo quiero un método que sirva para todo. O sea, dado dos vectores que forman un espacio vectorial, ¿qué ecuaciones lo genera? 2, 3, 0, menos 2, menos 3, 0. Sí, sí. Todo eso. Pero, ¿cómo saco de ahí las ecuaciones? Tengo que hacer un sistema y resolverlo. Para que me dé siempre esas soluciones. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Puedo? No sé. Es lo que busca. Es lo que busca. Es lo que busca. Es lo que busca. No, no me lo he traído. Pues toma el mío. Y me tienes que meter fotos de Spiderman y dármela para que yo la meta en mi ordenado. Ahí lo tienes que meter. Yo te enseño ya a pasar las cosas al pen. No buscas más excusas. No. Do it. No ha sacado la lección. No, la lección y la lección. No, pero si quieres así que no me ha dado tiempo a... Coge la foto, la mete en el pen y me da el pen. ¿Cómo me hicieron imposible? La lista no. No, la lista de los espías más... La tenemos perdida y me la tienes que pasar. ¿Cómo era el chiste este? O sea, a ver, telón. ¿El qué? Que se ven 20 panes y un pirulí. ¿Cómo se llama la película? ¿20 qué? 20 panes y un pirulí. ¿Cómo se llama la película? 31. Misión imposible. ¡Pam pam 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 ¿Qué pasa? No, que digo que mire, que mire, que mire y que sufra Yo no sufro, yo me voy a ir Si está cinco minutos No, aquí nos quejamos Y también lloverá algún día Tenemos lo mismo Y de vacaciones A un sitio que tiene playa, es de tosto Un hotel, una playa Si lo tiene aquí, veate otro sitio Esos tiburones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?